Hola, ¿qué tal? Estudiante de la Biblia y del Espíritu de profecía, soy Enoch Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. El título de nuestra lección es El Pacto, pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Como alumnos pedimos su Santo Espíritu que nos guíe a la verdadera verdad presente. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto, el pacto de paz. Génesis capítulo 9, el verso 11 dice, Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Ahora, verso 13, pongo mi arco iris en las nubes que será la señal del pacto entre mí y la tierra. La señal del pacto de Dios y Noé y la humanidad es el arco iris. Por lo general, el arco iris es visible durante la parte clara del día. Como dice San Juan capítulo 11, el verso 9, no tiene el día 12 horas, refiriéndose a la parte clara. La parte oscura debe de tener 12 horas. 12 horas de parte oscura más 12 horas de parte clara, haciendo un total de 24 horas. Un día completo, con su tarde y con su mañana. La parte clara del día, el símbolo es el sol. La parte oscura del día, el símbolo es la luna. Eso es en lo literal, en lo simbólico. El sol representa la Biblia, las santas escrituras. Porque en Salmos 119, 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. El sol da luz, la Biblia da luz. Entonces, nuestro sol espiritual es la Biblia. Desde Moisés en adelante, se empezó a escribir la Biblia, el volumen sagrado. Pero de Moisés para atrás, no hubo revelación escrita. Es la parte oscura. O como lo pone el conflicto de los siglos, en la introducción, en la página 7, dice que durante los primeros 25 siglos, es decir, 2.500 años, no hubo revelación escrita. De Moisés hasta Adán, no hubo revelación escrita. De Moisés en adelante, hubo revelación escrita. La palabra de Dios es nuestro sol espiritual. De Moisés en adelante, existe el sol espiritual. De Moisés para atrás, está la parte oscura. Si el arco iris solo se viera en la parte clara del día, y no se viera en la parte oscura, implicaría que el pacto, la promesa de no más diluvio, se aplicaría solo de Moisés en adelante. Pero el arco iris también puede ser visible durante la noche, y se llama arco de luna, como podemos verlo en la imagen. Es decir, el arco iris se puede ver tanto en la parte clara del día, como en la parte oscura, indicando que la promesa del pacto de no destruir más la tierra con un diluvio, abarca tanto el tiempo con la Biblia, y con el tiempo sin la Biblia. Pero el tiempo sin la Biblia tiene dos partes. De Adán a Noé, esa primera parte, no hay promesa de no destrucción de la tierra con diluvio. Pero de Noé a Moisés, hay promesa de que no más se destruirá la tierra con un diluvio. De Moisés en adelante, también hay promesa que no se destruirá la tierra con un diluvio. El arco iris no solo debe recordarnos que Dios ya no va a destruir la tierra a través de un diluvio, sino que también debe recordarnos que hay un juicio investigador. Primero, con los muertos, y segundo, con los vivos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice, Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo, y uno sentado sobre él. Apocalipsis 4, el verso 3, en la última parte dice, Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Este trono donde hay uno sentado lo rodea un arco iris. Ubiquemos este trono, Apocalipsis 4, el verso 5, la última parte dice, Ante el trono ardían siete lámparas de fuego. Siete lámparas forman un candelabro, y el candelabro era parte de los muebles del santuario. Eso indica que este trono está dentro del santuario, Pero no puede ser el santuario terrenal, porque el trono se vio en el cielo, Indicando que es el santuario celestial. Este trono se le llama el trono del juicio. Aunque en Apocalipsis 4 no se dice quién está sentado en ese trono, Daniel, capítulo 7, el verso 9, dice que fueron puestos tronos, Y un anciano de muchos días se sentó, Dios el Padre. Luego, Daniel, capítulo 7, en el verso 22, dice que el anciano de días pronunció juicio en favor de los santos. Notemos entonces que este trono de Apocalipsis 4 es el trono del juicio que está dentro del santuario celestial. Lo interesante es que este trono del juicio está dentro del santuario celestial y está rodeado de un arco iris. Entonces, el arco iris no sólo nos recuerda que Dios no va a destruir la tierra nuevamente por un diluvio, Sino que también nos recuerda que hay un juicio investigador de los muertos en el cielo. Y cuando termine el de los muertos, empezará el de los vivos en la tierra donde estamos nosotros. Ahora analicemos Isaías 54 en conexión con el pacto de paz. Para saber cuándo se aplica la profecía de Isaías 54, Primero, leamos Isaías 54, verso 1. En este verso habla de dos mujeres, de Sara y Agar. Isaías 54, 1 dice, Alégrate estéril, Sara, que no daba a luz, prorrumpe en canciones y en voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, Sara. Porque la desamparada, Sara, que fue dejada cuando Abraham se casó con Agar. Porque la desamparada tendrá más hijos que la casada. La casada, en este caso, viene siendo Agar, la esposa de Abraham. En este verso, dos mujeres, Sara y Agar. Estas dos mujeres son simbólicas, como lo sabemos. En Gálatas, capítulo 4, el verso 24 dice así, Esta es una alegoría, porque estas mujeres, Sara y Agar, representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte de Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Notemos que estas dos mujeres son símbolo de algo. De acuerdo a la inspiración, una mujer en profecía representa una iglesia. Pero tenemos dos mujeres, Sara y Agar, representando a dos iglesias. Agar representa a la iglesia del Antiguo Testamento, a los judíos. Sara representa a la iglesia del Nuevo Testamento, a los cristianos. Isaías 54, verso 1, habla de las dos mujeres, de Sara y de Agar. De la iglesia del Antiguo Testamento y de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el resto de los versos de Isaías 54, habla de la iglesia del Nuevo Testamento. Como lo sé, leamos Isaías 54, verso 14, dice, En justicia serás establecida, lejos de la opresión, y nada temerás. La iglesia de que hace referencia acá, dice que estará lejos de la opresión. Y la iglesia del Antiguo Testamento fue llevada cautiva por los asirios. La iglesia del Antiguo Testamento fue llevada cautiva por Babilonia. Así que, Isaías 54, específicamente, está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. No de la iglesia del Antiguo Testamento. La era cristiana, lógicamente, tiene su inicio y tiene su final. En el inicio de la era cristiana, en el inicio del Nuevo Testamento, estuvo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Isaías 54 no se aplica directamente al inicio del Nuevo Testamento. Isaías 54 no se aplica directamente a la iglesia del inicio del Nuevo Testamento. Sino que se aplica a la última iglesia del final del Nuevo Testamento. Y como lo sabemos, de los 17 versículos que contiene Isaías 54, solo un versículo, el verso 1, es comentado por uno de los autores del Nuevo Testamento. Eso indica que Isaías 54 no se aplica a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Sino que se aplica a nuestro tiempo, a la última iglesia, al final del Nuevo Testamento. Con esta breve explicación, entenderemos perfectamente Isaías 54, versos 9 y 10. Dice, para mí esto es como las aguas de Noé, que juré que nunca más pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, contra la iglesia de la última fase del Nuevo Testamento, ni te reñiré. Verso 10. Noten que el acto de juramento de Dios de no airarse, de no enojarse contra su iglesia al final del Nuevo Testamento, se le llama Pacto de Paz. La última iglesia que existe como pueblo de Dios se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, el espíritu de profecía indica que la iglesia tiene dos fases. La primera fase se llama Iglesia Militante, y hay trigo y hay cizaña. La segunda fase es la Iglesia Triunfante, donde hay solo trigo. Puesto que hoy, en la fase de la Iglesia Militante hay cizaña, Dios todavía se aira, se enoja contra su iglesia. Y eso lo podemos ver en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la páginas 65 y 66. Se cita Ezequiel 9, 5 y 6, donde se menciona la matanza de viejo, joven, doncella, mujer, niño. Empezando desde el santuario, luego la interpretación inspirada dice, Aquí vemos en Ezequiel 9, 5 y 6, la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Notemos que la iglesia adventista, en su fase militante con trigo y cizaña, aún recibirá los golpes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hay cizaña en su medio. Después de esta purificación de la iglesia, donde se eliminará la cizaña, la que causa la ira de Dios actualmente, solo quedará trigo y pasará la iglesia adventista a su segunda fase, la iglesia triunfante. En esa fase, donde quede solo el trigo, es donde Dios promete hacer un pacto de paz. Como dice Isaías 54, verso 9, Para mí, esto es como las aguas de Noé, que juré que nunca más pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. En el verso 10, se le llama a este acto el pacto de paz. Sí, Dios hará un pacto de paz de no enojarse más contra su iglesia, contra la iglesia purificada, contra la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque ya no habrá motivos. Ya la cizaña, los pecadores estarán eliminados y la iglesia estará purificada. Es entonces cuando Dios hace su pacto de paz. Dios mismo no se enojará contra su iglesia, ni permitirá que otra nación venga y la lleve cautiva, como en el pasado. Leamos Isaías 54, el verso 15. Si alguno te ataca, no lo harás sin mí. El que te ataque, ante ti caerá. Isaías 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti, contra la iglesia purificada, prevalecerá. Sí, nunca más vendrán los asirios a conquistar a su iglesia. Nunca más vendrá Babilonia a conquistar a su iglesia. Ningún otro poder tendrá dominio del pueblo de Dios cuando esté purificado. Esa es la promesa, ese es el pacto. ¡Qué maravilloso! Seamos parte de los sobrevivientes. De la gente santa. Segundo punto, el pacto con Abraham. Los 430 años en el Antiguo y Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, del verso 15 al 17, habla sobre una profecía de tiempo impresionante. Sobre los 430 años. Dice Gálatas 3, 15. Hermanos, voy a hablar al modo humano un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Verso 16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. En el verso 15 habla sobre un pacto. En el verso 16 habla sobre Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo un pacto con Abraham? Gálatas capítulo 3, verso 17, dice. Esto pues digo, la ley de los 10 mandamientos que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después del pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, desde que Dios hace el pacto con Abraham, a partir de allí, hasta que se dio la ley en el monte de Sinaí, pasaron o transcurrieron 430 años. Es lo mismo que comenta el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, en la página 824, dice así. Pablo en Gálatas 3, del 15 al 17, dice que desde el tiempo en que se hizo el pacto con Abraham, hasta que se dio la ley en el Sinaí, pasaron 430 años. Los 430 años que comenta Pablo en Gálatas, su punto de partida fue desde el pacto con Abraham. Y su punto final fue cuando se dio la ley en el monte de Sinaí. Esta profecía de tiempo, de 430 años, que ocurrieron en el Antiguo Testamento, tiene una contraparte, tiene un doble en el Nuevo Testamento. Es decir, hubo 430 años que se aplicaron en el Antiguo Testamento, y hay 430 años que se aplican en el Nuevo Testamento. Los que se aplican en el Nuevo Testamento, está registrado en Ezequiel, capítulo 4, versos 5 y 6, dice. Leamos el verso 5. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Verso 6. Llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Implicando que los 390 días son 390 años. Los 40 días son 40 años. Al sumar los 390 años más 40, hace un total de 430 años. De nuevo, estos 430 años se aplican al Nuevo Testamento. Los 430 años del Antiguo Testamento, iniciaron con el llamado del Padre de la Fe, Abraham. Los 430 años del Nuevo Testamento, deben de iniciar también con el llamado del Padre de la Fe del Nuevo Testamento. Es decir, Martín Lutero. La condición espiritual del mundo en el tiempo de Abraham debe repetirse en la condición espiritual del mundo en el tiempo de Martín Lutero. Pero, Josué, capítulo 24, verso 2, dice, Taré, padre de Abraham, servían a otros dioses. Aún en la familia de Abraham había idolatría. Y es por eso que Dios le hace el llamado a Abraham, para salir de la idolatría. Veamos lo que dice el Espíritu de profecía. Patriarcas y profetas, el capítulo se llama El Llamamiento de Abraham. En la página 117, dice, Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Noten que en el tiempo del llamamiento de Abraham, en el tiempo que Dios se hace el pacto con Abraham, había idolatría casi universal. Ahora veamos cuál era la condición espiritual en el tiempo de Martín Lutero, en el tiempo que Dios llama a Martín Lutero a hacer la obra de reforma. El conflicto de los siglos nos da información. Conflicto de los siglos, el capítulo se llama Una Era de Tinieblas Espirituales. En la página 64, dice, Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Sí, Martín Lutero vivió en el tiempo del apogeo del papado. En el tiempo en que el papa tenía el poder, tanto civil como religioso. Según la inspiración, el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. En la medianoche hay tinieblas, hay oscuridad. En este caso, oscuridad espiritual. Sí, también en el tiempo de Martín Lutero, cuando fue llamado, había idolatría, había oscuridad espiritual. Tanto como había en el tiempo de Abraham, también lo había en el tiempo de Martín Lutero. Además de ello, la doctrina que predicaba Abraham era, el justo por la fe vivirá. Y la doctrina que predicaba Martín Lutero era, el justo por la fe vivirá. Abraham fue llamado por la palabra audible de Dios, y eso está registrado en Génesis capítulo 12, verso 1. Martín Lutero fue llamado por la palabra escrita de Dios, por el año 1500, cuando se encontró una Biblia en la Universidad de Erfurt. Así como los 430 años del Antiguo Testamento iniciaron con el llamamiento, con el pacto hecho a Abraham, de igual manera, los 430 años del Nuevo Testamento inician con el llamamiento hecho a Martín Lutero en el año de 1500. Hasta aquí sabemos cuál es el inicio de los 430 años del Nuevo Testamento. Pero para saber el final de los 430 años del Nuevo Testamento, veamos cómo fue el final de los 430 años del Antiguo Testamento. Porque la historia se repite, los 430 años del Antiguo Testamento iniciaron con el llamamiento de Abraham, con el pacto de Abraham, y terminaron cuando se entregó la ley en el monte de Sinaí, se entregó un mensaje a través de mandamientos. De igual manera, en los 430 años del Nuevo Testamento, se debe de recibir un mensaje divino. El inicio de los 430 años del Nuevo Testamento fue el año de 1500. Para saber hasta dónde nos llevan los 430 años, o para saber el final de los 430 años del Nuevo Testamento, sólo le vamos a sumar a 1500 430 años. Y nos da un total de 1930. El inicio de los 430 años del Nuevo Testamento fue el año de 1500. Y el final de los 430 años fue el año de 1930. Llegó un mensaje en ese año, el mensaje del juicio de los vivos. El mensaje de los 144.000, el último mensaje para la Iglesia Adventista del séptimo día. Tercer punto, el Nuevo Pacto. Jeremías capítulo 31 habla sobre el Nuevo Pacto, específicamente el verso 31. Pero para saber el tiempo de su aplicación de esta profecía, veamos Jeremías 31, verso 1. Empieza así. En ese tiempo, dice el Eterno, en ese tiempo. ¿A qué tiempo se refiere el verso 1? Para ello, retrocederemos al capítulo anterior, es decir, al capítulo 30, al último versículo del capítulo 30, que es el verso 24. Y dice, La ira encendida del Eterno no se calmará hasta que sea cumplido del todo los pensamientos de su corazón. En los últimos días entenderéis esto. Jeremías capítulo 30, habla sobre los últimos días, es decir, nuestro tiempo. Cuando Jeremías 31, verso 1, inicia, en ese tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Se refiere a los últimos días, es decir, a nuestro tiempo. Jeremías 31, 1, en ese tiempo, los últimos días, nuestro tiempo, dice el Eterno, Yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, Jeremías capítulo 31, se cumple en los últimos días, nuestro tiempo. Con toda confianza, entonces, estudiaremos Jeremías 31, verso 31, donde habla sobre el nuevo pacto. Dice, Vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto, con la casa de Jacob, es decir, de Israel, y de Judá. Un nuevo pacto. No puede haber un nuevo pacto si no hay un viejo pacto. Al viejo pacto le llamaremos el primer pacto. Al nuevo pacto le llamaremos el segundo pacto. Analicemos el primer pacto. Antes del primer pacto hubo un éxodo, y le llamaremos el primer éxodo. En este pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra, y lo registra, éxodo capítulo 31, verso 18. Como vemos, hay tres pasos en este proceso. Primero, el éxodo. Segundo, el pacto. Tercero, la ley escrita. Analicemos el primer éxodo. En éxodo capítulo 20, verso 2, dice, Yo te saqué de Egipto. Notemos que el primer éxodo fue en Egipto. También Jeremías 31, verso 32, dice, No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. El primer éxodo ocurrió en Egipto. Salieron de Egipto. Ahora analicemos la contraparte, el segundo éxodo, registrado en Jeremías capítulo 23, versos 7 y 8, dice, Por eso vienen días, dice el Eterno, en que ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de Egipto. Ya no, porque eso ocurrió en el primer éxodo. Subieron de Egipto, salieron de Egipto. Pero el verso 8, ¿cómo se dirá? Vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su propia tierra. Noten que el primer éxodo ocurrió en Egipto. Salieron de Egipto. El segundo éxodo no será de Egipto, sino de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su propia tierra, dice el Señor. Habrá un segundo éxodo. Y lo podemos comprobar, lo podemos palpar, porque usted está en otro lugar. Yo estoy en otro lugar. Y el resto del pueblo está esparcido entre las naciones. Es por ello que el segundo éxodo, Dios lo realizará de todas las tierras, porque el pueblo de Dios está esparcido. Y según la promesa, en Jeremías 23, verso 8, el Señor nos hará subir de todas las tierras a donde yo las había echado. El profeta Miqueas registró las palabras de Dios. Miqueas capítulo 7, verso 15, dice, Yo les mostraré maravillas como cuando salieron de Egipto. Sí, porque habrá un segundo éxodo, no solo de Egipto, sino de todas las tierras, tal como lo muestra la profecía. Recordemos que hay tres pasos en este proceso. Primero, el éxodo. Segundo, el pacto. Y tercero, la ley escrita. Si habrá un segundo éxodo, implica que habrá un segundo pacto. Y se escribirá de nuevo la ley. En este caso, estamos hablando del segundo éxodo. Y habrá un segundo pacto, del cual se describe en Jeremías capítulo 31, verso 31. Vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. Aquí está el segundo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 33, habla sobre el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, En el viejo pacto, en el primer pacto, Dios escribió la ley en tablas de piedra. En el segundo pacto, en el nuevo pacto, Dios escribirá la ley en los corazones. Entonces, esto implica un cambio. Así como Nabucodonosor, se le cambió el corazón de hombre por un corazón de bestia, el cual está registrado en Daniel capítulo 4, verso 16. Los deseos de hombre fueron quitados con el corazón de hombre. Y los deseos de bestia fueron puestos con el corazón de bestia. Es por ello que Nabucodonosor disfrutó comer pasto como el ganado. De igual manera, cuando Dios escriba su ley en nuestros corazones, automáticamente los deseos de la carne serán eliminados, los deseos de pecar serán quitados y serán implantados en su lugar. El deseo de hacer el bien será tan natural hacer el bien como hoy es tan natural hacer el mal. Después de este cambio, ya no será necesario decir, cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no será necesario decir eso, porque la santa ley de Dios estará escrita en nuestros corazones. Jeremías 31, verso 34 revela y dice, Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Lo que está diciendo esta parte del verso, es que en aquel tiempo no habrá ignorantes de Dios dentro de su pueblo. Todos lo conocerán. ¿Qué más no habrá en aquel tiempo? Jeremías 31, verso 34, en la última parte dice, Y perdonaré su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Si no habrá pecado, no habrá pecadores. Sí, cuando Dios haga el nuevo pacto con su pueblo, que reunirá entre las naciones en el segundo éxodo, no habrá más pecadores entre ellos. No habrá ignorantes de Dios. Serán expertos en la verdad. Si Cristo lo logró, también nosotros lo lograremos. Amén. Hermano y hermana, vengamos en ayuda del Señor contra los fuertes. Este mensaje debe ser compartido en beneficio de los demás. Si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También pueden localizarnos en la red social de Facebook, bajo el nombre de Enoch Marshals. Gracias.